¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar ya con el tema legendarios chicos Y lo que vamos a hacer es Bueno, pues antes de los legendarios Vamos a ir a por Espíriton ¿Es Espíriton? Sí, sí, a por Espíriton Vamos a ir a por Espíriton, ya he cogido todas las volutas de luz De todas las zonas, menos Las de aquí No sé cuál me queda, vale, no sé cuál me queda Entonces, yo ahora mismo mirando un mapa, marcándolas Y vamos a ir a por la que me quede Y a partir de ahí vamos a ir a por Espíriton Después vamos a hacer las peticiones Que son, básicamente los Pokémon míticos Son básicamente los míticos Y Oye, me suenan casi todas las de Me suenan casi todas las que he marcado Me suenan casi todas las que he marcado No sé cuánto me quedan aquí, eh Ojo, espérate que igual no A ver, alguna me tiene que quedar Alguna me tiene que quedar, todas nada más tengo Todas nada más tengo La de aquí está cogida La de aquí está cogida Sí, la de aquí está cogida Vale, vámonos entonces Detrás del dojo Me tiene que quedar, pues Uno o dos o mucho, vaya No me tienen que quedar más de uno o dos Por cierto, Fero Aquel señor de allí Aparece en... No es un primo de Dracón Ni historias que yo me monté Aunque lleve Una apariencia Una vestimenta parecida Vale, solo quedaba una Este tío no es No es primo Ni es hermano de Dracón Ni nada, aunque Lleva así la gorrita No es rollo Rollo capitán y tal No, no Este tío por lo visto Aparece en Tesseria ¿En Tesseria era? ¿En Tesseria o en Calaus? No sé No sé, no lo conozco No lo conozco Aparece en el tren de batalla Por eso tantas referencias A trenes A todo en marcha Y la pose esa La pose esa que ponía Siempre es porque es la pose Que pone en el juego normal y tal Da igual Este personaje ya no Creo que sea más relevante Hola Alma Vamos a hablar contigo Porque en principio Vamos a trapar a Espíriton De hecho Voy a aprovechar para guardar La partida que he cogido Todas las volutas de luz Y venga Sí, guarda, guarda Hola Salud Lleva 107 volutas No, te doy esto Como agradecimiento Por haber reunido 5 ¿Cuándo? Que viva dando regalos 107 ¿Cómo que 107? Las tengo todas, ¿no? La partida de la noche Caramelos de experiencia L Un cordón de unión 5 piedras de esfuerzo Madre mía Todas las cosas que me da, ¿no? Te va terrible Para evolucionar a Dusclops en Spirit En Dusnoir Caramelos XL Los primeros que consigo 3 rocas de esfuerzo Ah, eso, eso Wow, he encontrado Todas las volutas de luz Muchísimas gracias, José Ángel Tío, gracias a ti Vamos a poder sellar de nuevo Ese ser malvado Con tantos problemas que ha usado Pero hay un problemilla Si queremos hacer las cosas bien Vamos a tener que ir A las ruinas de la niebla Uh ¿Podemos vernos ahí A la misma hora del día En la que nos conocimos? ¿Qué te parece? ¿Qué hora del día Nos conocimos, chica? Vale, sí, sí Lo que nunca había Se ha enviado a Luaul Vale, vale, vale A las ruinas de la niebla En el Pantanal Carmesí Por la noche Vale Hostia, es que guapo Vale, vale, vale El espíritu me va a ser Un encuentro guapo Eh, voy a aprovechar Vamos a guardar cosas aquí, ¿no? Esto fuera Eh Pfff Vaya, si esto Déjala fuera también Eh Voy a llevar la payaranja Por si acaso Todo esto fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ordenado Vámonos Al Pantanal Carmesí Dice ahí de noche Bueno, me iré de día Y Y haremos de noche allí Vale Eh ¿A qué base me voy a ir? Uff Voy a hacer Voy a hacer un viaje rápido después Así que Me da igual a qué vas a ir Vale, vale, vale Pues chicos Espiriton va a ser el primero A ver, Espiriton es legendario Espiriton Tampoco es mítico Pero bueno Espiriton es Bueno, pues un Pokémon Que yo creo que va a estar interesante De atrapar Por supuesto Vamos a dormir Hasta la noche Tenemos que ir Por la noche A por Espiriton Me gusta Se me había olvidado Lo bueno que era este juego Como yo he dejado de jugarlo El juego es muy bueno Es que es muy bueno Vale Tengo que ir hasta allí 500 metros Vamos a la arena del escenario Desde aquí Hacemos un vuelo Por cierto, he visto a Cresselia He visto a Cresselia ¿Cómo que he visto a Cresselia? Sí, sí, sí He visto a Cresselia He visto a Cresselia En la arena de la luna Porque había un Una de estas volutas de luz Una de estas almas Estaba por allí Por allí Hostia, es el Likiliki, tío Likiliki Alpha, eh Esto estaría interesante de atrapar Pero bueno No es el momento No es el momento De Likiliki Alpha Hostia Mira la piedra Ya es La piedra Espiritu La piedra Espiritu Tendría que haber guardado Antes de meterme aquí Porque Espiritu No entiendo que solo va a haber uno Sabía que podía confundir Antí, José Ángel ¿Estás listo para empezar? Porque yo sí Pero antes de nada Hay algo que debes saber No he sido de todo sincera contigo Existe una última volutua de luz La número 108 La tengo yo Así que esta no necesito buscarla ¿Puedes guardarla? ¿Puedes guardarla la piedra Espiritu Junto a todas las demás? Sí Por cierto, José Ángel ¿Qué opinas de mí? Eres un pelín rara No lo tengo Vamos a decirle que no lo tengo claro ¿Has reunido 107 volutas de luz Sin tener claro quién estás ayudando? En fin No pasa nada Ya tendremos tiempo para conocernos mejor La última voluta de luz Por fin Espero que el viajero que utilizó Aquel hechizo misterioso contra mí Me perdone de una vez El viajero que utilizó Aquel hechizo misterioso contra mí Uy, ¿te importaría cerrar los ojos un segundito? Venga, me vas a decir que Era Espiritu reencarnado en una niña No me digas que la última voluta de luz Era ella misma Guau, 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 guau Nos volvemos locos aquí Todavía el Espiritu se ha puesto a brillar Y se ha esfumado sin dejar ni el rastro Prometo que mandarte en búsqueda de esa voluta de luz Fue la última de mis fechorías Gracias por confiar en mí No me olvidas nunca, ¿prometido? ¿Cómo? Sientes una presencia extraña en el aire Parece pertenecer a un Pokémon Guau, 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 guau Ya estoy flipándolo, ya estoy flipándolo ¿Qué está pasando aquí? ¿Era Espiritu reencarnado en una niña o qué? Extraña grita de esta piedra exuda En una misteriosa energía ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es aquí? Vale ¿Puedo combatir contra él o puedo intentar? Vale 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 Me gusta más atrapar a los Pokémon así Me gusta bastante más atrapar a los Pokémon así ¡Eh! Claro, pero para eso se tienen que atrapar Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¿Qué tal? ¿Para matar el Espiritu en este o qué? ¿Cuánto es una bayaranja? Uy Si me llega a dar me mata Oye, que me he quedado sin... No, no, me he quedado sin ultra boli Tú te vas a trapar ¡Avolos! ¡Ahí está! No aparece nada ¿Ya está? ¿Ya está? No aparece nada Joder, es que no me ha salido ni que haya atrapado al espíritu Vale, vale, sí Entiendo que lo he atrapado Por cierto, ahí veis la Pokédex 201 Son 200 y poco, eh Son 200 y poco Yo llevo ya a 185 capturados, eh No está nada mal No está nada mal Eh, bueno, chicos Pues espíritu no ha atrapado Espíritu no ha atrapado No hay más historia Eh, vale Pues mira, pues eso era lo primero que íbamos a hacer en el día de hoy Atrapar al espíritu ¿Qué vamos a hacer ahora después de esto? Pues mira, tenemos por aquí Tres peticiones Y vamos a hacerlas Resuelve el misterio Del La leyenda del océano Y captura al Pokémon que ha visto al profesor Lavender Hablamos aquí de Manafi y de Fion ¿Esto dónde es? Y tengo la baliza de esta que hay aquí ¿Esto dónde es? Diría que era en la costa Cobaltor De todas formas Sea donde sea, me tengo que irle aquí Me tengo que irle aquí Porque tengo que volver a la villa Y después de la villa ya ir a donde sea Hola, profesor Lavender Le he atrapado al Al espíritu Eh, y la La de Manafi ¿Esto cómo es? La de Manafi ¿Esto cómo es, tío? ¿Cómo es la petición esta de Manafi? ¿Qué tengo que hacer? Ah, que me voy a buscarlo Vale, aquí está Espíriton Chicos, atrapado Ejemplares que ha obturado Solo puede ser uno, evidentemente Y ya, pues, tendremos que utilizarlo en combate Para Para completar su Su Pokédex ¿Qué tenéis pensado hacer? Pues en momento volver a la villa Venga Eh, vale Vamos a buscar Petición Manafi Leyendas Arceus Lo voy a buscar en internet Porque no sé qué tengo que hacer Pensaba que te decía lo que tenías que hacer Eh, costa cobalto Vale Debes bloquear Vale Después de haber hecho Tendrías que capturar por primera vez Un ejemplar de Quillfish Muy bien A ver ¿Qué tenéis que hacer? Tienes que capturar Y llevar en tu equipo A los siguientes tres Pokémon Vale Vale Es que esto Viene con condiciones Claro, es que viene con condiciones No sabía yo Vale, vale Viene con condiciones esta misión Vale Weasel, Mantyke Y Overquil Espérate ¿Yo tengo Mantyke? Uff Vas a pillar, eh Tengo yo un Mantyke Un Weasel seguro Y Overquil también Pero Mantyke Uff Mantyke, Mantyke ¿Qué? Con tener uno me vale A ver Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Esto, esto Esto deja algo como estaba Tío Esto deja algo como estaba Eh, buscar Vamos a hacer así Mantyke Mantyke, Mantyke Mantyke No, no tengo Mantyke No tengo Mantyke ¿Dónde se ha atrapado Mantyke? Bahía Silente Y Playa Kingo Vale, vamos a ir a por un Mantyke Vamos a por un Mantyke, chicos Vamos a por un Mantyke Hostias Los he visto Y no he atrapado ninguno todavía Bueno Eh Aquí a la Playa Gingo O Bahía Silente Bahía Silente Está aquí Playa Gingo aquí Vale, podemos ir a la Podemos ir a la A la base de la playa Y Weasel Weasel tendré por ahí Algunos, sí Y Overquil también, claro Overquil lo hemos tenido Incluso en el equipo Vale, vamos a hacer esta petición Pues Claro, si yo iba a saber Que hacía falta un Mantyke Lo habría hecho lo primero de todo Para armar uno Hostia, la mía La mía gualfa Ha salido ahí, eh La mía gualfa Vale, Mantyke Eh Por aquí, por el agua Eh, iba a hacer Sí, iba a hacer yo antes Ultra Vols Que no tengo Iba a hacer Ultra Vols Que no tengo No puedo hacer No puedo hacer muchas, eh No puedo hacer muchas Pero espero que den para capturar un Un Mantyke, eh Yo creo que a lo mejor va a ser Entrar en combate con él Que burbujas, tío Pues hay burbujas ahí, tío Si está aquí Eso ha aparecido Vale, ojo porque Ojo porque lo tenemos aquí No me jodas Vale, ahí se le he dado Ahí se le he dado Otro pate, ¿no? Venga, vale, perfecto Mantyke atrapado Eh, vale Mantyke, Weasel Vale, esto ya lo tengo Ok El Drifling este que se va a poner muy pesado Vale, dos Mantyke atrapado Eso ya me suma aquí para la Pokédex Y ahora Venga, vamos a volvernos Nos volvemos Lo ponemos en el equipo Y nos vamos a por ese A por Manaphy Ah, quítame No sé, quítame el Graviary Por ejemplo Por cierto, atrapé un Toxicrow Shiny A Hellcross no sé si lo he enseñado Bueno Alguna cosita Alguna cosita hemos hecho por ahí Vale, Mantyke Eh, mira Este tiene mejores números Vale, Mantyke ¿Y qué más? Weasel Aquí tengo uno A nivel 2 Bueno Es un Weasel igualmente Al Snizzler Lo vamos a meter aquí abajo Y me falta el Overquill Vale, vamos a quitar Electro Por ejemplo Y el Overquill ¿Dónde lo tenemos al Overquill? El Overquill, el Overquill El Overquill Amigos y amigas Está Lo ha pasado, ¿verdad? A ver el Overquill ¿Dónde está metido el Overquill? Aquí Joder Es primero Vale, está ok Vámonos ¿A dónde tengo que ir ahora? Vale Una vez que tengo estos tres focos como mencionados Debes llevarlo en tu equipo actual Después viaja a Costa Cobalto Y espera que tal vez que hago Descansa la tienda Vale Podemos intentar aprovechar Para capturar a este, ¿no? Los Pokémon Alpha Están siempre interesantes, ¿no? Atrapar Te a comer ya, hijo Te a comer ya Vale No sé si el mío lo tengo a 10 En la Pokédex Bueno, no sé si lo tenía a 10 Probablemente sí Pero bueno Nos atrapamos Vale Hay que Tiene que atardecer Vale, tiene que atardecer Hasta la tarde Vale Debemos ir Ojo, ¿eh? Debemos ir ahora Al atardecer Y pasar entre las dos rocas Que hay por aquí cerca Vamos a volar hasta aquí Vale Tenemos que atravesar Con Basculeion Por aquí Llego los tres Pokémon en el equipo ¿Verdad? Voy a hacer Manta y Overcuit Sí Vale Debemos atravesar por aquí Ojo, ¿eh? ¡Eh! ¿Vale? Has oído el eco de una roca Moviendo solo lejos Y lo que parecía ser el grito De un Pokémon Vale Vale Y ahora puedes encontrarlos Dentro de la cueva costera ¿Cómo la cueva costera? Aquí Aquí es donde está Vale, cueva costera Vale Venga, vamos para allá O sea, guapo, ¿no? Hay que decir que está bastante guapo No le he dado No le he dado No le he dado, tío Es que Los Pokémon de agua De verdad Me parecen bastante molestos De capturar Me parecen ¿Eso era shiny? Por un momento he pensado Que era rosa Y digo ¿Signy esto? No sé ni de qué color es El Drifloon El Drifloon shiny Pero me había parecido Verlo rosa, tío Y no morado Vale Avanza por aquí Y vamos a ir a por Manafi y Fion En principio Están los dos juntos ¿Cómo se atrapan Los legendarios? No tengo ni idea Hostias Una cosa tengo que decir Si yo voy sin Una cosa tengo que decir Voy sin Ultra Gold ¿Dónde voy yo sin Ultra Gold? ¿Qué pasa? ¿Quién me está detectando? ¿Quién me está detectando? Venga Me voy con el Braviar ¿Y me detecta ahora alguien? No, vale Espérate, espérate Espérate Vamos a comprar Ultra Gold, tío ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy, tío? ¿A dónde voy? Vale, no puedo crear Pero sí puedo comprarle a este A ti sí te puedo comprar Ultra Gold Claro Dame Yo sé Dame 50 Ultra Gold Dame 50 Ultra Gold Venga, ya no me preocupo más Por las Ultra Gold Algún viaje rápido A alguna zona Puedo ir a la isla de Escupa Fuego Va a ser más rápido, ¿no? Si voy aquí Y ahora desde aquí Hola, Nina A lo mejor Lo voy a ir Esto va a ser bastante más rápido Mira, mira, mira el viento Tú, 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 tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, venga Que esto es lo de Geatran Pero no Que lo quería meterme con Geatran No, no, no ¿Dónde está Nina? Pues no sé dónde está Nina Estaba ahí en la puerta Me han dicho que iba a ver a Arkena Y que no podría venir Me he encargado de ir a investigar El altar de Molaba con vosotros Y sin ella ¿Cómo se otra vez no me venían A este lugar infernal Y no me venían a aparecer siquiera? ¿Será? Como el día del Señor de las Islas Es tan fuerte como Mundo Dosa Jamás sería algo de mala fe Vamos, José Ángel No, vamos, José Ángel no No, vamos, José Ángel no José Ángel iba Digo, digo El viento no me deja ir ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja? ¿Pero qué rayada es esa, tío? Buah, hay Mira, mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, es como que no me puedo poner Encima de la lava, ¿no? Porque, claro Si me tiro encima de la lava Está bugeadísimo, hermano Eso está mal hecho Eso está mal hecho, vale No me puedo poner sobre la lava Con el Braviary Porque, claro, si cojo Y suelto el Braviary Me caigo a la lava Y me muero Básicamente es eso Básicamente ha sido eso Y se ha acabado activando lo otro Que no tenía nada que ver Bueno, vamos al agua Y, chicos Aquí en la coca costera Entra Creo que nunca había entrado aquí Pero entiendo que si entras Antes de hacer el evento No encuentras nada ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Tres Fion! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Se puedo capturar a todos o qué? Vale, no sé si se los puedo capturar a todos Pero antes de empezar Guardamos Eh, vale Vale ¿Con qué puedo hacerle frente yo a estos? Bueno, espérate ¿Quiero hacerle frente o quiero atraparlos? Quiero atraparlos To, 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 to ¿Empio a tirarme hidropulso? Vale, vale, vale ¡No, no, no, no! To, 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 to Me han matado, me han matado Tío, me encantaría Que el personaje recuperase la vida De forma más rápida Ah, no me digas No me digas que no se va a atrapar, tío Vale, ojo Vale, lo estaba escuchando de venir Lo estaba escuchando de venir Me mataron, me mataron Es que el personaje no recupera la vida en ningún momento ¿Alguien me puede explicar esto? A ver, probablemente A ver, lo voy a hacer atrapándolos y ya está ¿Te has quedado fuera de juego? No, 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 no ¿Qué me he quedado fuera de juego? ¿De qué? ¿Qué me he quedado fuera de juego? ¿De qué? Aquí entramos y salimos que para algo he guardado la partida Oye Es que el hecho de que el personaje no recupere la vida en ningún momento Es que me parece que eso es insentido Han estado un rato ahí sin golpearme Y me han acabado matando Es que no tenía ningún sentido eso, ¿sabes? Bueno, pues nada, entramos otra vez Vamos otra vez a por... A por los Fion Estos son cuatro Fion, ¿eh? Estos son cuatro Fion y supongo que después... Oh, oh, oh Bueno, no, cuatro Fion no Eran tres Fion y el Manafi Pero a mí me han parecido todos iguales A mí me han parecido todos iguales A ver Vale, 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 vale Lo que estaría bien es que se atrapasen, ¿eh? Estaría realmente bien que se atrapasen, ¿eh? Vale Eh... Oye Estaría bien que se atrapasen, ¿no? Digo yo No, el Manafi va a ser que no, ¿eh? El Manafi... De hecho, el Manafi... Se da más Vale, que no me dé nada, que no me dé nada Porque es que no me recupero la vida después Tío, no me quedan bolas pegajosas de estas, ¿sabes? O a base de bonguris, tío Joder, tío, las burbujas Esto se coña, tío, lo de las burbujas Tú, venga, atrápate Vale, este es Manafi, ¿no? Sí, sí, sí Este que ha atacado último es Manafi Oye, ¿no se les puede atrapar así, o qué? Ojo, ojo, ojo Que empieza... Ojo, ojo, ojo Que empieza con los hidropulsos, ¿eh? Ojo, que empieza con los hidropulsos Tú, voy a intentar atrapar a este Y si no se atrapa a este, entra en combate Vamos a combatir porque esto no tiene ningún tipo de sentido ¿Voy a combatir con los cuatro, contra los cuatro? Sí, voy a combatir contra los cuatro Oye, es que eso no tiene ningún tipo de sentido Es que no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué retiro de captura tienen estos, tío? Ah, muy bien Muy bien, se atrapa a la primera Pero no, me alegro, ¿eh? Oye, lo digo, en serio Mejor así Por allí, hidropulsos Bueno, el Gudra va a aguantar todo, ¿eh? El Gudra va a aguantar todo lo que le eches encima El Gudra va a aguantar de sobre todo lo que le eches encima Venga, no me voy a fijar Venga, ¿quién más? ¿Quién viene? Venga, atacadme alguna más, ¿vale? Atacadme alguna más Atacadme alguna vez más Joder Vale, vamos a por el siguiente Que es este de aquí, el 36 Es que no sé si les voy a poder hacer mucho daño, ¿eh? Sin matarlos Fion se ha enfurecido Bueno, 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 Fion, venga Sí, súbete algo más, Fion Mana fina ataca Burbuja No hace mucho A ver, ¿puedo hacer algo que no lo mate? ¿Puedo hacer algo que no lo mate? Yo creo que no Yo sinceramente creo que no Yo creo que no puedo hacer nada que no lo mate Si el Leante se ha atrapado con el Ultra Ball Entiendo que este también se puede atrapar con el Ultra Ball Uno Venga, va, va, va Oh, tío Es que lo que más pereza me da Es que vamos de tres en tres Que cada vez que yo tiro una Ultra Ball Tengo que esperar tres turnos A que ataquen ellos tres Para volver a poder tirar una Mana fin está observando Pero cuántas veces Cuántos turnos tiene Mana fin Entre que yo tiro una Ultra Ball y tiro otra Quiero que me lo explique Vamos, vamos, Fion, vamos Venga Ahí está, chicos Voy a atrapar a los tres porque entiendo que Bueno, no entiendo, no Es que no hay más No hay más Solo esos tres ya está Y supongo que habrá algo en la Pokédex que dirá Atrapa Fion Ejemplares capturados Tres Tres Si nos ha atrapado ahora los tres No voy a poder atrapar en ningún otro momento Venga, va, va, va Súbete algo más, Fion Súbete algo más Vale, Udra aguanta bien ese cabezazo Zen Pues otra Ultra Ball He hecho bien en comprar 50 He hecho muy bien en comprar 50 Venga, va, 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 dale Venga, solo queda Mana fin Mana fin que está al 50 Mana fin a lo mejor si le puedo bajar la vida No sé con qué Pero igual si le puedo bajar la vida Yo creo que Mana fin me aguanta la cabeza de hierro De todas formas, le voy a tirar algo en el trabajo así de risas Así de risas Sin tocarle la vida Incluso al Mana fin Siendo ya solo uno Que me va a atacar Podría intentar atraparlo fuera de combate Podría intentar atraparlo fuera de combate al Mana fin Venga, que sí Mana fin Súbete más cosas Súbete más cosas Voy a intentar atraparlo fuera de combate Vámonos Sí, sí, huyo, huyo Vale, Fion, capturados uno de uno Hostia, que estoy en rojo ahora mismo Ah, espérate, que es que estoy en rojo que me muero No, no, no ¿Cómo? Hostia, que le había tirado ahí al Overquill y no Y no entraba en combate Me he rayado muchísimo Madre mía, lo que quita este ¿Qué le puedo hacer? Una Coca-Cola en estilo rápido no lo voy a matar ni de coña No, no lo voy a matar No lo voy a matar No lo voy a matar Sí, vamos a golpear uno más Cogemos en amarillo más o menos No llega rojo, pero yo creo que ahí está bien Yo creo que ahí Manafilla Ahí Manafilla es punto de atraparte Por cierto, tío Esto se puede hacer aquí Y es más rápido No metiéndote la bolsa, tío Donde que yo soy torpe también Que me enteré de esto hace poco Bueno, ahora que quiere atraparse, claro Ya está en situación de atraparse Ahora que quiera Ahora que quiera Es otro tema Vamos con Gudra Que Gudra aguanta aquí lo que le echen Es quieto, quieto, quieto Ultra ol No voy a atacarle Le puedo hacer retracción Para que no me golpee O para que me quite poca vida Pero Gudra aguanta bien igualmente Bueno Cuando el señorito quiera Digo el señorito No sé qué género tiene el Manafilla De hecho no marca género Es Es neutro No tiene género Los legendarios creo que no tiene género ninguno O casi ninguno Venga, va, 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 va Venga, va Vámonos Se ha atrapado Manafi, chicos Qué sufrimiento de mi personaje Estaba casi muerto Informa al profesor Lavender acerca de Manafi Y de Fion Manafi y de Fion Ok Bien, ¿no? Ha estado guapo, ha estado guapo, ¿no? Que tienes que activar el evento y tal Está guapo, tío Me ha gustado Me ha gustado Pues nada Hablemos con el profesor Lavender Vale, vamos a hacer Vamos a hacer una cosa A ver de aquí Esto ordenamelo Gracias Voy a vaciar esto Pum, pum, pum No quiero, no lo quiero Perfecto Te diría que vamos a curar Pero bueno, no hace falta curar Lo que sí Cambiar mi equipo Aunque bueno, ya llevo 30 minutos No voy a seguir No cambio fuera de cámaras Vamos a informar a la profesoría Ya está Del próximo episodio Dark Kray y Shimina Y ya veremos si hay algo más Felicidades por haber capturado Manafi Querido José Ángel Por lo visto se trata de un Pokémon Que migra de un océano a otro Desde tiempos remotos O al menos esa es la conclusión Que he sacado al leer La leyenda del océano Qué historia ¿Conoces? Por lo visto Por lo que he leído El método de activar el evento Aparece en un libro En la biblioteca de Ciudad Canal En Pokémon Diamante brillante y perlas reluciantes Me parece un detalle brutal Me parece un detalle brutal Bueno, pues hemos atrapado a Hemos atrapado a Manafi Aquí está Mira, el 239 y el 240 Vale, mira A veces que lo hemos visto Usar Fuerza Lunar Ya llevamos Manafi Ah, mira Pues Fion solo era un ejemplar capturado Bueno, pues yo he capturado 3 Pues yo he capturado 3 Y esto Pues tendré que completarlo yo La Poké de ambos Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, igual que la de Diarga y Palkia Básicamente Vale, pues está guapo, tío Está muy guapo Bueno, pues nada Lo dejamos aquí, ¿no? Sí, lo dejamos aquí, chicos Espero que os haya gustado este episodio Hemos atrapado al Espíritu Hemos hecho el evento de Espíritu Hemos hecho el evento de Manafi Y de Fion Y En cuanto a las secundarias En cuanto a las secundarias Me quedarían ahora Pues estas últimas que se activaron Que son la de ¿Qué dice aquí? El inusual Pokémon Con el que se topó cuando era pequeña Y aprovecha para estudiarlo ¿Cuál era este? No sé cuál es No sé cuál es cada uno Vale, aquí habla de temible Pokémon Vale, este es Arcray Este es Arcray A pesar de que ya no creía como la noche Sí, este es Arcray Y este será Saiming Bueno, chicos Lo vemos en el siguiente episodio De Leyendas Pokémon Arceus ¡Chau! ¡Suscríbete!